¡Hey rufianes! Para el día de hoy les quiero contar que Gameloft me invitó a un evento un tanto exclusivo y me di una bolsita misteriosa con una cajita aún más misteriosa. ¿Quieren saber de qué se trató todo esto? Pues bueno, este evento se llevó a cabo el viernes 11 de mayo, por ahí de las 5 de la tarde más o menos. Y fíjense cómo es la gente de Gameloft México conmigo, porque fueron tan amables de mandar un Cabify para que me llevara al evento. Y encima de esto, el Charly se puso de reina e hizo esperar al Cabify media hora abajo de su casa. De verdad que me dio mucha, pero mucha vergüenza. Y bueno, llegué un poquito tarde al evento, era a las 5, yo llegué a las 5 y media. Fue un retraso bastante elegante diría yo. Y bueno, este evento se llevó a cabo en un lugar llamado la Caravana CDMX, que obviamente está aquí en la Ciudad de México, en México. Y bueno, este lugar llamado la Caravana se destaca porque tiene muchos juegos. Y tal vez se pregunten, Charly, ¿qué es un juego de mesa? Tal vez los niños ahora ya ni sepan qué es un juego de mesa, ¿no? Y la verdad es que no tengo manera de explicarles cómo es un juego de mesa. Es que miren, este lugar manejaba muchos juegos de mesa, que la verdad yo jamás en mi vida había visto. Y bueno, resulta que tiene muchos juegos de mesa. Tú puedes llegar al lugar, venden comida, venden bebidas, etcétera, etcétera. Y mientras estás comiendo, estás tomando algo, puedes pedir un juego de mesa para jugar con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, con tus primos, o sea, con las personas que quieras. E incluso tienen algo así como un mueble enorme de lo enorme con los juegos que tienen disponibles. Vi juegos de mesa que jamás en mi vida había visto. Yo nada más conocí el juego de la Oca, por favor. Y aún este lugar de la caravana resulta que estaba adornado con estandartes del juego de Dungeon Hunter Champions, del cual hablamos hace muy poco tiempo aquí en el canal. Y si no han visto ese video, son unos delincuentes rufianes, ¿eh? Ok, no, pero de verdad tienen que ver ese video. Prométanmelo, prométanmelo. Y tal vez se pregunten, Charlie, ¿cuántas su face había en la caravana en ese lugar del evento? No había ninguna, muchachos, lo siento muchísimo. Y bueno, este evento, como les comentaba, fue un tanto exclusivo, ya que invitaron a influencers, invitaron a medios, invitaron a prensa y me invitaron a mí. Que la verdad no estoy seguro de qué era yo, pero igual me invitaron, ¿vale? Y bueno, ahí cuando llegamos me eché un tequilita porque resulta que estoy bastante enfermo de la garganta. A lo mejor ahí no se me escucha tanto, pero de verdad estaba bastante enfermo de la garganta y de gripe para el evento, me sentía fatal, muchachos. Y bueno, más o menos como a las 6 de la tarde que ya había llegado toda la gente, dio inicio a la presentación del juego porque había mucha gente que jamás en su vida lo había visto. Y bueno, la directora de marketing de Gameloft México estaba dando una breve introducción al juego diciendo que era un RPG de aventura y todo lo que hablamos en el video. Y si no has visto el video, te repito que eres un rufianzote. Y bueno, también como pueden ver ahí al fondo, tenían 3 pantallas instaladas para poder enseñar el juego. Y de hecho lo estaban enseñando en el LG G6 y en el LG Q6, si no mal recuerdo. Era el otro modelo que estaban presentando. Y bueno, ese teléfono es un teléfono de gama baja, pero estaba rindiendo pues bastante decente la verdad. Después de la introducción que dio la jefa de marketing de Gameloft México, salió el Community Manager de Latinoamérica para dar más detalles de Dungeon Hunter Champions como los modos de juego, los roles que tienen los campeones. También habló de los personajes. Y habló de algo muy importante que la verdad no había captado sino hasta ahora. Y es cuánto te duran los juegos ahora, cuando compras uno y cosas así, que te acaba la campaña y ¡pum! Ya te acabas el juego, ya prácticamente jamás en tu vida lo vuelves a jugar. Y de esto vamos a hablar en un futuro video porque de verdad es un tema muy, pero muy interesante, ¿vale? En fin, después de las presentaciones, toda la gente que no había podido jugar Dungeon Hunter Champions lo pudo probar. Y bueno, jugamos el modo aventura que ya sabes que te puedes llevar hasta 5 campeones a la aventura. Jugamos también el modo arena para enfrentarnos a los campeones de otro jugador. Y también jugamos el modo 5 contra 5 que ya saben que es parecido a un MOBA, pero no es como tal un MOBA. Y la verdad me pareció bastante curioso que la gente la entendía sumamente rápido, o sea, nadie preguntaba con cuál atacar y cosas así. También había gente que no era así como que muy apasionada por los videojuegos, pero o sea, la agarraba la onda facilísimo, chavos. Y no es porque las personas que lo probaron sean unos súper profesionales, ¿no? Si no porque el juego es la esencia que tiene, o sea, que cualquier persona lo puede jugar, aunque nunca hayas jugado un juego así. Y si me permiten decirlo, un juego bien programado y bien diseñado, pues lo puede lograr. Ahora, quiero creer que todos ustedes saben que el lobby de Dungeon Hunter Champions es algo así como una taberna, ¿verdad? Y bueno, más noche ya la caravana parecía justamente esto como si fuera el lobby de Dungeon Hunter Champions. Parecía más una taberna, pero también les recuerdo que este lugar tiene un ambiente mucho más familiar. Pero para este evento se hizo un evento para personas mayores, ¿me explico? Sí terminó la noche con muchos jugos de naranja, limonadas, esa cosa es como ponche, ¿no? Como ponche exacto y regalitos que luego les enseño, ¿vale? Pero bueno, ya al momento de irnos nos dieron una bolsita misteriosa que contenía varias cosas. Una de estas cosas era una gorra de Gameloft que estaba bastante chula, ya tengo como 100 gorras de Gameloft. Pero bueno, también nos dieron una playera de Dungeon Hunter Champions. Y nos dieron una cajita misteriosa de Dungeon Hunter Champions, la cual contenía en su interior 5 tarjetas de los campeones que encontramos en Dungeon Hunter Champions. Y bueno, estas tarjetitas son coleccionables, dan información acerca de los campeones y por desgracia no me dieron no fey. ¡Ay, fue tan triste, Charlie! Pero bueno, aún así son cartas bastante interesantes. Me tocó Voxia, que es la mazón en patines, que da muerte por Snusnu. Pero no crean que es todo lo que venía en la cajita misteriosa. En la cajita misteriosa también teníamos una figurita de Dungeon Hunter Champions. Más específicamente es de un campeón, el cual por desgracia no fue la zorrita sensual de Ufei. Y bueno, es el ninja de tinta, el cual está montado sobre un sapo gigante. Que no me había dado cuenta en la animación del juego, pero cuando se duerme el sapo, le hace la travesura de pintarle bigotes y lentes al pobrecito sapo que estaba dormido. Y bueno, esta figurita no tiene una gran calidad, no es como que digas, oh my god, esta cosa parece como de diamante de oro, Charlie. Aún así la figurita está bastante curiosa, yo creo que el héroe también está bastante curioso. Y por el hecho de que es algo relativamente exclusivo, la verdad es que para mí esto vale más que el oro. Y bueno, agradezco mucho a la gente de Gameloft que me haya invitado a este evento de Dungeon Hunter Champions. Y a ustedes, rufianes, que no han visto el video de Dungeon Hunter Champions. Les voy a dejar el video que hicimos en la descripción de este video para que vean de todo lo que se están perdiendo. Y les aseguro que en cuanto vean a los campeones, seguro se van a enamorar de alguno, pero ya les dije que Ufei está prohibida, eh, rufianes. Pero bueno, aquí vamos a finalizar este video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like y comentario. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido, yo soy HeroCharlie y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!